¿Qué es el pollo asado? Con un cuchillo picaremos la carne muy finita. No es necesario utilizar una picadora. Por otro lado, en una sartén vamos a poner salsa de tomate con las hierbas y especias que tengamos a mano o que preferamos o que nos sean útiles. Ponemos el tomate en la sartén y cuando esté hirviendo rectificamos de azúcar si es necesario. Y entonces añadimos el pollo picado. Subimos el fuego y reducimos la salsa hasta que nos quedemos prácticamente sin líquido. Ahí se ve. En una cazuela pondremos un medio litro de leche más o menos con una pizca de sal y un poco de nuez moscada. Ahora, cuando la leche está a punto de hervir, volcamos en ella una bolsa de puré de papa en copos. Formaremos un puré que sea muy espeso, muy consistente. Al puré le añadimos dos nueces de mantequilla y las disolvemos bien mezclándolas con la pasta. Ponemos el puré sobre el molde, distribuyéndolo de forma que quede uniforme. Sobre ese puré volcaremos y distribuiremos también la mezcla de pollo con tomate. Por último, sobre esa mezcla bien distribuida ponemos queso y pan rallado. Y lo llevaremos a gratinar al horno a unos 220-225 grados. Cuando el puré está gratinado, retiramos el molde y tenemos como comida un tartín de pollo. Gracias. Gracias.